RTV noticias, ahora la radio se toma la televisión RTV noticias RTV noticias Siete de la mañana, tres minutos, señoras y señores, bienvenidas a las noticias aquí en el canal RTV hoy es diecisiete del mes de enero del año dos mil diecisiete y se avanza en el recorrer de este nuevo año nuevo año que ha comenzado con muchas noticias saludar a la gente de Teleismina, de TV San Juan a la gente de Cablemas en Condoto y aquí en Quindó también saludamos a la gente de STV NET a la gente de Cable Selva en Valle Solano, Canal 5 a nuestros amigos de Acandí, Jolvis de la Cruz en Teleacandí y a la gente de Río Sucio que también vamos a tener noticias hoy de Río Sucio y aquí en Quindó saludar a nuestros amigos de la cárcel de la Nayance y saludando también aquí a nuestros compañeros Don Pedro Valdés Díaz, ¿cómo amanece? Bastante bien, gracias a Dios Rafa saludarlo a usted, a los compañeros aquí en estudio Juan Gabriel, Francisco, Azeta, Anderson, Álvaro y a nuestra vasta audiencia que cada día crece más señores Eso es importante Don Juan Gabriel Torres, ¿cómo está usted? Buenos días Rafael, para usted Pedro Valdés a todos los televidentes por supuesto también a nuestros compañeros aquí en estudio y continuamos pendientes de conocer a fondo qué fue lo que sucedió anoche en el sector del barrio San Pérez en donde al parecer se presentaron algunas capturas estamos pendientes de que las autoridades nos den a conocer de quién se trata y cuáles serían los delitos que se le estarían imputando o por los cuales se estarían presentando a estas personas ante las autoridades para efectos de ser judicializadas Sí señor, a propósito de policía hoy vamos a conocer en detalle el tema del Código Nacional del Policía El nuevo El nuevo código ¿Entra en vigencia a partir de cuándo? Creo que del 30 A partir del 30 Mire, ya se avecinan muchísimas demandas por parte de algunos juristas que lo han catalogado de inconstitucional tiene algunas facultades que para ellos se le han entregado a la policía que podrían entrar o generar algún tipo de discordia y deterioro en temas de convivencia para la institución o miembros de la institución y miembros de la comunidad en general hay que esperar cómo entra en vigencia este nuevo código y cómo va a ser la asimilación que va a tener la ciudadanía y también los mismos policías que deben ser formados y ambientados frente al mismo para poder ponerlo en marcha Claro, y para que no vaya a haber ninguna dificultad pero más adelante nos lo va a explicar aquí que vamos a tener una visita de la policía para que nos expliquen este tema del Código Nacional de Policía el nuevo código que esperemos no vaya a traer tragedias con la gente y peleas y todo esto también estaremos en Río Sucio hay noticias en Río Sucio hay un joven que falleció un tío, un tío, primo, no sé que destruyó el centro de salud ¿nos va a hablar la hermana sobre este tema, don Pedro? Mire Rafa, desafortunadamente hombre un joven que al parecer por envenenamiento llega al puesto de salud le hacen el tratamiento respectivo dicen un médico se es trasladado a la ciudad de Apartado desafortunadamente su lancha también la lancha que la transportan tienen algún tipo de problemas hubo que esperar otro medio de transporte el médico del agua para que lo recogiera y pues se transportaba hasta Turbo y de allí hasta Apartado todo este trasegar fallece pues familiares del enfurecido son familiares del enfurecido llegan hasta las instalaciones del puesto de salud de Río Sucio y prácticamente lo desbarata señor lo más grave bueno, los físicos se recuperan bueno, se recuperan sí señor pero sabe que eso cuesta una platica y esa es la que no la es esa es la que no estamos en las mejores condiciones pero lo más triste es que los médicos hoy temen por su vida temen por su integridad y al parecer hasta ayer no habían regresado al puesto de salud bendito sea médico o sea que hoy permanecen en el municipio y no regresan o salieron del municipio no, no, no están en el municipio no, no, en el municipio pero están encaletados como dicen por ahí sí señor porque lógicamente le están culpando a ellos de que no fue la atención adecuada y que por eso este joven habría fallecido un centro de salud que se ve cómodo pero usted de pronto que lo conoce sí, recuerda usted que después de las denuncias del año pasado que estuvieron haciendo los riosuseños a la mesa de Nayib Moreno que alcanzó a olvidar algunos videos pues el bimédico se dio a la tarea de adecuar el puesto de salud y hoy creemos que se lo ha dejado el cuadro está en buenas condiciones y mira hoy en las condiciones que quedó esta persona fue retenida por la policía ese día pero al parecer a las pocas horas fue dejado en libertad se avecinan denuncias los administradores del centro de salud han dicho que van a denunciar esperemos a ver en que para todo esto se ve sí, esperemos a ver porque se necesita el centro de salud en el en el municipio de Riosucio hoy le vamos también a tener a nuestros televidentes las palabras de la inauguración que se hizo del centro automático que tenemos aquí para las cámaras que hizo inclusive ahí fue por video conferencia con el señor presidente el señor alcalde y algunas informaciones del tema de seguridad pues esperando que aquí en Quindó este tema pueda dar resultado con las cámaras para que todas las personas que de pronto están haciendo fechoría sean capturadas pero también otras personas que de pronto si hay un incendio en alguno de estos tantos barrios se presenten puedan tener una atención adecuada y una urgencia rápida o sea que puedan llegar los señores del cuerpo de bomberos a propósito si pudo averiguarlo Juan Gabriel como le fue o como avanza la obra no avanza la obra está totalmente paralizada en una conversación que pude sostener con el comandante del cuerpo de bomberos que se encuentra en la ciudad de Medellín bastante dedicado en temas de salud pues manifestó que al parecer algunos docentes de la institución educativa que está al lado de donde estaban las instalaciones del cuerpo de bomberos han impedido que los trabajos continúen me comuniqué también vía telefónica con el coordinador de la institución y nos ha manifestado que ellos no han impedido que eso sea así o que continúe la obra y que más bien al parecer a la misma administración municipal algún ingeniero le habría sugerido que no se debía construir y en los temas legales también les habrían dicho que no continuarán con la obra debido a que pues iba a ser una obra provisional y que se entendía que el cuerpo de bomberos tenía un espacio ya un terreno donde construir y que allí podrían tener algún tema de líos jurídicos no nos han desvirtuado esto por parte de la administración municipal estamos pendientes de conocerlo a través de su oficina jurídica y si hay un terreno ¿por qué no se construye? esa es la gran pregunta es un terreno que está ubicado recuerde usted al pie de las instalaciones de aguas del atrato en la zona de la entrada hacia ¿A mí? hacia el barrio la playita la playita exactamente de Don Niño Jesús me manifestaban que el proyecto tiene un costo de 2.700 millones de pesos para poder construir allí pero hasta ahora no se ha presentado ningún tipo de propuesta o de proyecto para que este pueda ser viabilizado bendito sea mi Dios vamos a esperar a ver que vaya a suceder con esta nueva construcción siempre hay un problema y mientras tanto ya están necesitando el aula una de las aulas donde está el cuerpo de bomberos me dicen que ya le están necesitando en la institución la normal entonces allí ya está el inconveniente y es un inconveniente pero bien grande el que hay porque imagínese como ahora el municipio o la alcaldía para esa obra imagínese usted alguien alguien tendrá que contarnos de pronto el secretario de planeación municipal tendrá que contarnos este tema de esta obra que perjudica a la gente del cuerpo de bomberos y nos perjudica a los quindoseños porque hoy cuando pensábamos que íbamos a tener una buena construcción para albergar la gente del cuerpo de bomberos no la tenemos situación difícil esta vamos a hacer la primer pausa cuando vengamos hablaremos del código nacional de policía consultorio especializado en pediatría Cantor King atención médica a niños y niñas desde recién nacidos hasta adolescentes vigilamos la salud de los infantes brindando un adecuado tratamiento y prevención de sus enfermedades además de realizar acompañamiento inteligente científico y afectivo a los niños y su entorno familiar consulta prenatal valoración del recién nacido programa de seguimiento de la salud del lactante preescolar escolar y adolescente promoción de la salud prevención de enfermedades educación para la salud valoración de crecimiento físico y psicológico detección temprana de alteraciones de crecimiento y desarrollo estudio del estado nutricional pautas de alimentación y de higiene control y seguimiento de vacunas valoración y prevención de problemas infecciosos ubíquenos en el barrio niño jesús diagonal a la cancha de la normal carrera novena número 1337 en quibdó contáctenos al celular 311 770 5948 restaurante bar doña jacinta con el mejor ambiente para los mejores momentos donde usted además de almorzar o cenar podrá tomar una copa de vino o cerveza en excelente compañía restaurante doña jacinta la verdadera sazón de mi tierra platos típicos frutos del río y del mar bebidas y licores atención de todo tipo de eventos sociales contáctenos en la calle 26 número 955 en el barrio alameda reyes o a través de los teléfonos 314 729 1193 317 272 4754 o al 310 313 6312 restaurante bar doña jacinta les cuento para esos cabellos maltratados esos cabellos que están feos que no tienen un buen maquillaje un buen rubor pues aquí estamos en el centro de belleza cabellos y estamos hablando con su dueña con judy que nos va a contar que es lo que le ofrece usted a todas estas damas y caballeros chicas y chicos los invito a que nos visiten en la carrera quinta número 2801 en su centro de belleza cabellos donde podrán encontrar hermosas extensiones maquillaje importado y nacional gafas para hombres y mujeres no se olviden en su centro de belleza cabellos carrera quinta número 2801 pueden probarse el maquillaje que van a llegar porque contamos con probadores de las diferentes marcas y las diferentes líneas que manejamos para que ustedes se vayan convencidas de que es el producto que necesitan y es el producto que les va a quedar bien con su tono de piel bueno nuestro cabello es 100% humano nosotros vamos y cortamos y tenemos una niña que le ofrece los servicios a domicilio para poderles colocar las extensiones centro de belleza cabellos con su maquillaje ahí sale usted hermosísima y por qué no hermoso dirán que qué billete tan complicado pero que me manden por un giro es un sufrimiento ese punto de giros estaba lejísimo a mí que me manden por super giros hasta su plata prefiere super giros el único que abre de lunes a domingo hasta las 9 de la noche y tiene una sucursal a la vuelta del esquina en más de 4 mil puntos de chanza del país para qué giros cuando hay super giros dirán que qué billete lelele alelele 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 baile ey yo con la follera colorá ay hombre baile ey yo Con la pollera colora, ay hombre Bailen ellos Con la pollera colora, ay hombre